Regresamos, nuestra multilínea, treinta y tres, treinta, once, cero, seis, diecisiete, cuatrocientos, novecientos, seis, para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos con el doctor Juan Alfonso Cárdenas, él es médico traumatólogo del hospital civil, del antiguo hospital civil. Hoy viene a traernos una atenta invitación. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contentos de aquí estar con ustedes. El día de hoy, principalmente venimos a invitar a toda la población médica, ya que tendremos un curso, taller de patología de hombro, este veintiséis y veintisiete de julio, en las instalaciones del hospital civil Fray Antonio Altalde, o como bien conocen, el antiguo hospital civil. Bueno, este curso principalmente queremos tocar los temas de dolor de hombro, ya que es un tema importante, cerca del cincuenta por ciento de la población arriba de cincuenta y cinco años tiene patología de hombro. Y bueno, estamos invitándonos también que vamos a tener un taller de infiltraciones, a ver cuándo infiltrar, a quién infiltrar y bueno, en qué pacientes se va a beneficiar y en qué pacientes no se va a beneficiar. Cabe mencionar que es un curso para toda la población médica, que pueden recibir mayores informes en el correo electrónico, taller.hombro.gmail.com y bueno, esperemos contar con su presencia en el antiguo hospital civil, que es la casa de todos. Ahí se pueden dirigir al antiguo hospital civil y que pidan más informes, ¿verdad doctor? Claro que sí, estamos para servirles. Muchas gracias doctor, que le vaya muy bien, felicidades. Gracias. Gracias.